La presa de las tres gargantas, la maravilla de la ingeniería china. Si te dijeran que existe una estructura tan impresionante que redefine la relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿lo creerías? La presa de las tres gargantas, ubicada en el río Yangtze en China, es mucho más que un proyecto de ingeniería, es un testimonio de la capacidad humana para soñar en grande y enfrentar retos monumentales. La presa de las tres gargantas no es solo la más grande del mundo, sino un símbolo del avance tecnológico y la ambición de China. Con una longitud de 2,3 kilómetros y una altura de 185 metros, esta colosal infraestructura genera más de 22.500 megavatios de electricidad, suficiente para alimentar a millones de hogares. Pero no se trata solo de cifras impresionantes, la construcción de esta presa tiene implicaciones profundas tanto para el desarrollo sostenible como para la gestión del agua en una de las regiones más densamente pobladas del planeta. Además, esta gigantesca estructura redefine cómo los países pueden equilibrar la necesidad de energía con el respeto al medio ambiente, estableciendo un estándar global. El concepto de la presa de las tres gargantas surgió en la década de 1910, pero fue hasta los años 90 cuando el gobierno chino decidió llevarlo a cabo. Enfrentaron enormes desafíos técnicos, financieros y sociales. La presa se ubica en un tramo del río Yangtze conocido por su impresionante belleza natural, pero también por sus peligrosos desbordamientos. Durante siglos, las inundaciones del Yangtze cobraron miles de vidas y destruyeron comunidades enteras. La construcción de esta presa buscaba no solo generar energía, sino también controlar estos desastres naturales. Hoy en día, es vista como un paso adelante en la capacidad humana para gestionar el poder impredecible de la naturaleza y usarlo para mejorar la vida de millones. Para construir esta maravilla, ingenieros y trabajadores tuvieron que rediseñar el paisaje. Se desviaron ríos, se erigieron ciudades enteras para los desplazados y se utilizaron tecnologías de última generación. La presa incluye 34 turbinas gigantes que convierten el flujo del río en electricidad limpia y renovable. Además, cuenta con esclusas y un elevador de barcos que permite el paso de grandes embarcaciones, conectando el interior de China con rutas marítimas internacionales. Este sistema de esclusas, considerado uno de los más avanzados del mundo, no solo facilita el comercio, sino que también reduce significativamente el tiempo de tránsito, ofreciendo un ejemplo de ingeniería eficiente y funcional. Más allá de sus turbinas y sistemas de esclusas, la presa de las tres gargantas es un centro de investigación y desarrollo en energía hidroeléctrica. Se han incorporado sensores avanzados y sistemas de monitoreo en tiempo real que garantizan su funcionamiento óptimo y seguro. Cada componente está diseñado para maximizar la producción energética y minimizar el impacto ambiental, un equilibrio que rara vez se alcanza en proyectos de esta magnitud. Sin embargo, no todo es positivo. La construcción de la presa desplazó a más de un millón de personas y sumergió cientos de pueblos y sitios históricos. Además, los ecologistas han expresado preocupación por el impacto en la biodiversidad del río Yancey, incluyendo especies en peligro de extinción como el delfín del río Chino. Las alteraciones al ecosistema del Yancey han tenido efectos en cadena, afectando desde el clima local hasta los patrones migratorios de muchas especies acuáticas. A pesar de estas críticas, el gobierno chino sostiene que los beneficios en términos de energía limpia y control de inundaciones superan los costos. A nivel social, los esfuerzos por reubicar a las comunidades afectadas han sido objeto de intenso debate. Mientras algunos habitantes recibieron nuevas viviendas y oportunidades, otros enfrentaron desafíos para adaptarse a sus nuevos entornos. Estos desplazamientos también han inspirado diálogos globales sobre la importancia de considerar los derechos humanos en proyectos de infraestructura masiva. La presa de las tres gargantas no es solo un ogro de ingeniería, sino una lección sobre cómo equilibrar la innovación con la responsabilidad social y ambiental. Representa un modelo para futuros proyectos de infraestructura en un mundo donde la sostenibilidad es clave. Con el cambio climático y el crecimiento poblacional, proyectos como este serán esenciales para garantizar un futuro estable y próspero. Además, esta obra nos invita a reflexionar sobre cómo usamos los recursos naturales. ¿Podemos aprovechar el poder de la naturaleza sin destruirla? ¿Es posible construir infraestructuras que beneficien a la humanidad y, al mismo tiempo, respeten el medio ambiente? Si algún día visitas China, asegúrate de contemplar esta colosal obra de ingeniería. Desde su mirador, no solo admirarás su grandeza, sino que sentirás la conexión entre la naturaleza y el ingenio humano. Este es un lugar que cuenta una historia, la historia de la lucha por superar desafíos aparentemente insuperables. ¿Qué opinas de este tipo de proyectos? ¿Crees que los beneficios justifican los sacrificios? ¿Comparte tu opinión? Recuerda, somos solo de interés, hemos evolucionado para ti y queremos acompañarte en tu día a día. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro sitio y diferentes redes sociales para más contenido. ¡Gracias!